There's no place I'd rather be Que rollo poppies como estan? Este es Heben y bienvenidos sean a otra guia Donde vamos a mejorar nuevamente el arco Y esta vez lo vamos a mejorar al arco de la materia oscura De acuerdo? Así que vamos a proceder a hacer el tutorial Y recordando que lo primero que necesitamos es Obviamente conseguir el arco con los 3 dragones Y bueno para primero conseguir el reto Para poder iniciar la mejora de este arco Nos vamos a dirigir a la zona donde está el doble Enfrente de la puerta y vamos a disparar en el techo Vemos el simbolo Y nos va a entregar las flechas para iniciar el desafio De acuerdo? Así que a continuación nos vamos a dirigir A lo que vendría siendo la zona que está abajo del reloj Y va a haber un cuadro morado en el piso Lo que tenemos que hacer para activar ese cuadro Es matar a un zombie a cuchilladas Pero con el arco por fuera Así que lo vamos a cuchillar prácticamente con nuestro arco A continuación la voz nos va a decir que necesitamos Usar a los que están rotos Básicamente a los de cuerpo débil Básicamente Pero lo que necesitamos encontrar son 6 calaveras Que están distribuidas alrededor del mapa Así que vamos a hacer un orden en forma de círculo en el mapa Vamos a empezar por Mule Kick De acuerdo? Luego nos vamos a dirigir hasta Double Tap Ahí vamos a encontrar una segunda calavera De acuerdo? Lo único que tenemos que hacer es interactuar con ella Es con cuadrado o X La siguiente calavera nos vamos a encontrar En el cuartito de Samantha Que es básicamente siguiendo el camino de Double Tap Luego llegamos al castillo En la zona de control nos salimos por la puerta del lado izquierdo De acuerdo? Esa es la cuarta calavera La quinta calavera la vamos a encontrar Donde está la zona del teleporter En el lavabo Ahí le vamos a presionar X Y la última lo único que tenemos que hacer Es teleportarnos a la zona de pruebas del cohete Lo que tenemos que hacer es que una vez que lleguemos allí Nos vamos a dirigir por el lado izquierdo Y vamos a encontrar una camioneta del lado izquierdo En la zona de carga de la camioneta Vamos a encontrar la última calavera Que necesitamos para el ritual La tomamos y regresamos nuevamente A la zona de los rituales Una vez recogidas las seis calaveras Vamos a ver que ahora están flotando En donde estaba la zona originalmente Del jarrito que salió volando Y a continuación lo que tenemos que hacer Es matar a seis zombies crawlers De acuerdo chavos Así que seis zombies crawlers Necesitamos matar en esa zona De hecho vamos a ver que cada una de las calaveras Van a ir desapareciendo Matando a los que sean crawlers Y absorbiendo sus armas Hacia el jarro que está flotando A continuación una vez que tenemos ya juntos A los seis zombies crawlers Que ya los han matado Vamos a poner mucha atención A una voz que nos va a hablar Y nos va a mencionar tres cosas Lo que acabamos de escuchar Es un desafío que tenemos que encontrar Una corona, un corazón Y unos cuernos Pero para poder hacer esto Primero necesitamos recolectar Unos símbolos Que nos van a dejar caer los zombies Cuando los matemos Tenemos que recolectar seis símbolos Nuevamente De acuerdo aquí estoy mostrando Más o menos como Cuando yo estoy matando a los zombies De vez en cuando Me tiran un símbolo No siempre salen Pero eventualmente van a salir Cuando ya tengan Los seis símbolos recolectados Ahora sí vamos a proceder A buscar donde se encuentran Estos nombres Que nos mencionó esa voz Estos nombres De hecho se encuentran En los pedestales De las estatuas Que se encuentran En la zona donde se activa La electricidad Así que cada una de las armaduras Va a tener en el pedestal Una imagen Que hace referencia A algo de lo que podría haber mencionado Esta voz En este caso Recordemos que tenemos que buscar Una corona Un corazón Y un cuerno Siguiendo el orden En el que él Nos lo mencionó De acuerdo Hay que tener mucha precaución Con esto Porque este es el único Arco Que nos piden hacer orden Y después de esto Vamos a fijarnos En los símbolos Que salen De acuerdo Porque estos símbolos Que aparecen Sobre los pedestales De las armaduras Son símbolos Que vamos a tener Que introducir Ahí en el sextagrama Que apareció En la zona Recordando El orden En el que los mencionó Y el orden De los símbolos Que estamos viendo De acuerdo Si nosotros nos dimos cuenta Nos aparecieron Dos púas Lo que vendría siendo Creo que una X Y algo que eran Como tres triángulos Entonces lo que vamos a hacer Es que con el arco Vamos a elegir Esos símbolos En el orden En el que los vimos Aquí en esta parte Hay que tener mucho cuidado Porque si ustedes Introducen mal El nombre O introducen mal Los símbolos En lo que vendría siendo La jarra Que está flotando Los puede traicionar Y los puede derribar Así que si están jugando En solo Y no tienen Quick Rivals Señores Tengan peligro Porque pueden terminar La partida Solo por hacer eso Una vez que la voz Ha confirmado Que sí En efecto Es un nombre Van a ver Que los cráneos Salen volando Hacen una especie De vortex Y lo que vamos a ver Es que va a aparecer Una luz Lo que vamos a hacer Es interactuar Con esa luz Para que desaparezca Y del suelo Nos va a aparecer La flecha Para que ya lo único Que tenemos que hacer Y que nos falta Sea poner Esa flecha En el pedestal Donde están los keepers Matar muchísimos zombies Y a continuación Proceder a poner Nuestro arco Para que señores Tengamos Nuestro arco De materia oscura La verdad Les digo Este es el único Arco Que pide orden Que pide Que sean cautelosos Más que nada Ya que los demás Pueden estar difíciles Sus retos Pero al fin y al cabo Los podemos hacer En el momento En que queramos O como queramos De acuerdo Así que chavos Espero que les haya gustado La guía Si tienen alguna duda Déjenme en los comentarios Si quieren saber Cómo mejorar Algunos de los otros arcos En la descripción Lo pueden consultar Ahí van a encontrar Todos los arcos Linkeados unos con otros De acuerdo Así que chavos Mientras tanto Yo me despido Si les gustó todo el video Dejen su like Y les suscriben Hasta luego Bye